Música Si te gusta conocer la naturaleza, el Parque Zoológico Benito Juárez ofrece al público en general un recorrido nocturno los viernes, el cual comienza a partir de las 19 y 30 horas, en donde los asistentes pueden apreciar la actividad nocturna de diversas especies de animales, informó Rodolfo Aparicio, encargada del área educativa del zoológico. Claro que sí, estamos todos los viernes, a partir de las 7.30 se abre la taquilla, se tiene una sesión de fotografías con alguna cría, iniciamos a las 8 de la noche. Este recorrido nocturno tiene la duración de dos horas y media, el cual se hace por medio del tren y caminando. El recorrido dura aproximadamente dos horas y media, una parte es en tren, la parte norte se recorre con algunos atractivos como es un enriquecimiento en osos, en elefantes, posteriormente bajamos del tren y caminamos hacia la parte sur entrando a todos los atractivos como es el herpetario, el acuario, el lobo marino, el serengeti y los felinos. Se ocupa un mínimo de 30 personas para dar inicio con esta aventura nocturna. Su precio va desde los 50 pesos, que es para los pequeños de 1 a 10 años y 100 pesos de los 11 en adelante. Es un mínimo de 30 personas y tenemos una capacidad para 160 personas. ¿Y qué precio tiene este recorrido? Tiene un costo de 50 pesos por niño hasta los 10 años, de 2 a 10 años y a partir de los 11 años tiene un costo de 100 pesos. En este recorrido nocturno por el Zoológico de Morelia podrás tener una experiencia inolvidable, pues Rodolfo Aparicio asegura que el simple hecho de escuchar los ruidos provocados por los animales te pone la piel chinita. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!